Mi rap es la polémica, mucho para una jornada médica Como la ébola pegando en América Pero antídoto te tengo en mis predicas Quiero matar el virus que ya no te deja respirar Y no formo parte de tu revolución Yo no vengo de un mono, fui creado por Dios No me quejo en mis rolas sin tener la solución O ponerlo como petición de oración Si fuera por mí, agarro cada televisión Y le meto una bala y escribo una canción Veneno que mata esta caja de pixeles Esa tele suele delegar papeles de mujeres y varones clones Solo hacen lo que miran en la tele Los deseos que concede y el sexo que promueve Mueve multitudes y controla sus virtudes Actitudes que te degeneran hasta que te pudres Y esta sociedad ya no suele cuestionar Como debería actuar en realidad Nah, les quiero explicar Algo que quiero sacar Eres un humano y tú deberías importar No te centres en tu ego Esa hierba al que prendes fuego Que le entrega fantasía a tu cerebro Enfrenta el caos y provoca el cambio No te quejes, sea un ejemplo Y acepta lo que eres Yo, algunas veces duele ver que tú no puedes Eres un humano limitado sin superpoderes Has sido entrenado para no pensar Calculadora como app y agenda en tu celular Video reemplazo al libro y tu criterio ha cambiado Ya no evaluas lo que estas mirando El internet matando tus neuronas Porque no lo usas como es debido Que no daría por leer un manuscrito en papiro Y al internet dejarlo en olvido Regresar a una vida de suspiros Me judo la montaña Apreciando la belleza de las creaciones Donde se revela Dios Estrellas de noche y sin luces Sin el humo del cigarro o el ruido de los buses La vida es simple en donde quiero estar A veces se nos olvida que viviremos una eternidad Este cuerpo no me vale nada Si del polvo fue creado Pues el polvo volverá Las lágrimas que han caído en mis páginas La sangre en la tierra de las guerras Y las lápidas tienen su fin Hay que pensar en lo eterno Cada año tiene su inverno Cada alma su infierno Esto si decide ignorar el cielo No lo digo para pleito Lo digo porque te quiero La 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 la